En primer lugar, una alegría muy grande, un orgullo por los chicos, porque realmente son ellos los que han rendido el examen, son ellos los que se han pasado muchas horas estudiando durante todo el año, practicando en el laboratorio, es decir, yo creo que más allá de que uno sea el profesor, que en realidad yo vengo con ellos, soy el profesor que los prepara en el primer nivel, pero bueno, somos un grupito de profes en el laboratorio que los ayudamos, que cada uno es especialista en algún tema. Entonces, yo creo que todos los profes que integramos ese grupito de coordinadores de Olimpíadas en nuestra escuela, es como que estamos muy contentos, obviamente, y lo más lindo es que los chicos son los que lo van a disfrutar muchísimo. Lamentablemente los chicos ya han tenido que partir, coméntenos sus nombres, quiénes fueron los integrantes de este equipo ganador. Sí, los chicos tuvieron que partir porque están en un contingente también, que está haciendo unas visitas acá en distintas empresas de Río Cuarto, y después de Córdoba. Los nombres son Agustín Martínez Jark, Pablo Suárez y Juan Carlos García. Los tres chicos son de tercer año de la escuela. ¿Qué le podría decir a otros estudiantes que estén mirando esta nota de sumarse a este tipo de experiencias? Que no tengan miedo, que estudiar no le duele a nadie, que los libros no muerden, que le busquen el lado bueno, el lado positivo. No necesariamente tienen que estudiar biología, pueden estudiar cualquier otra cosa, pero algo que estudien, pero que no estén en la casa todo el día con el celular, ocupando el tiempo sin hacer nada y distrayéndose en cosas que no son productivas. Está bueno que usen la tecnología, pero me parece que los libros son fundamentales.